Vamos a visionar en este segundo episodio las evoluciones de estos competidores en los autos locos dentro de las actividades que el Ayuntamiento de Blanca y el portal de sociedad en internet goyabu.com programó para su Semana de la Juventud 2011. ¡Ahí está! ¡Madre mía que va derecho al monete! ¡Uy! ¡Ha pasado al monete! ¡Rosando! Hay que recordar que Apolo ha participado los seis años que llevamos haciendo esta competición de autos locos. Viene Apolo este año, no sé, lo veo yo que viene muy despacio. Es que ha dormido poco esta noche pasada. Oye, vale, el tío viene muy relajado, míralo. Va paseándose. Va, que no lleva prisa. Va sin prisa ninguna. ¡Vaya, cuáles, 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 cuáles! Anda que... anda que no os gusta vosotros la Coca-Cola con Ron. Pues no, otro que viene por ahí. ¡Ahí está! Y además con el detalle de autos locos de Estación de Blanca 2011. No, este también viene rápido. A ver la curva. ¡Cómo van acá los Hill Racing, Dios mío! Lleva prisa, claro, como he dicho los lacostinos. Cuidado a los niños pequeños. ¡Ahí está! ¡Un aplauso para el coche en coma! ¡Gracias! ¡Déjamelo, déjamelo! ¡Por favor, no se puede entrar al circuito! ¡Por favor, fuera del circuito! Bueno, ¿hay alguien que se haya quedado sin regalo? Porque no se preocupe que volverá a pasar. ¡Venga, retiramos el coche, ¿cómo va? ¡Gracias! ¡Gracias!